Dime si no es verdad Contigo lo tengo todo Crees que tienes la razón Te equivocas amor No pienses que es un error Sientes lo mismo que yo Y te rehúsas a creer en mi Mil mujeres Se han cruzado en mi camino Pero amarte solo a ti Ese ha sido mi destino Mi destino Dime si no es verdad Que contigo lo tengo todo No debes negarlo Dime si no es verdad Que sientes lo mismo que yo No debes negarlo No debes negarlo Las calles son testigo De que en mis pasos pronuncio tu nombre Y hay un sonido de alegría Pregúntame quién eres Eres de un hombre No es de una mujer Eres la causante de mi insomnio Solo llámame y allí estaré Yo no te pienso Yo no te pienso Yo te siento Dime si no es verdad Que contigo lo tengo todo No debes negarlo Dime si no es verdad Que sientes lo mismo que yo No debes negarlo Dime si no es verdad Es que contigo lo tengo todo Te amo, te quiero y te adoro Dime si no es verdad Eres parte de mi vida Si tú me faltas no sé qué haría Eres la causante de mi insomnio Solo llámame y allí estaré Yo no te pienso Yo te siento CJ P.K. El mismo de la Salsropana Camilo Paz Andresito DJ Dimbabue y C.O. Somos nuestro Yurika Mi brava Unti Cariceo Junior Suárez